De Cristo el Rey Fuentes, alas para volar Los que esperan en el hogar ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? En los ojos de mí, Señor Hay lugar de consuelo y luz Él nos brinda su gozo y paz Los que esperan en el hogar Una vez más En los brazos de mi Señor Hay lugar de consuelo y luz Y Dios nos brinda su gozo y paz Con los que esperan en el hogar ¡Vamos, juez! ¡Vamos, juez! ¡Cuáles, águilas, alza! ¡Vamos, juez! Con el poder de Cristo el Rey Fuentes, alas para volar Los que esperan en el hogar Gracias, Señor Gracias, Señor, por no dejarnos Gracias, Señor, por las fuerzas Gracias, Señor, porque Tú no nos has dejado Así, en vez de esperar Yo bailé por yo Amén 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 Gracias